¡Jelly Jam! ¡Es! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! El viaje de Aurora ¡Gumo! ¡Mírame! ¡Ten cuidado con este espejo! ¡Es muy delicado! ¡Gumo! ¡Soy un monstruo de dos cabezas! ¡Y voy a atraparte! ¡Aaah! 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 ¡Fuuu! ¡Tengan cuidado con el espejo! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Es un lente y espejo de alta precisión! ¡Es muy delicado! ¡No deben jugar con él! ¡Es cierto que verás la Aurora con tu telescopio! ¡No me perdería esa expedición a la colina por nada en el mundo! ¡No planeo ir a la cima de la colina! ¡Perro podré verlo con este espejo y estudiar sus secretos! ¿Qué secretos? ¡Es una aurora! ¡Y es musical! ¡No hay secretos! ¡Solos hay! ¡Es mucho más que eso! ¿De dónde viene la música? ¿Por qué siempre ocurre el mismo día? ¿Y por qué en la cima de la colina del norte al estudiar, rezar, descubrir esos secretos y... ¡Aaah! ¡Nuña! ¡Cierra la boca! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Arrega! ¡Ja, ja, ja! ¡Velo, ten cuidado! ¡No toques eso! ¡Sólo quiero! ¡Sólo era un pedazo de vidrio! ¡Sí! Bueno, tenemos una nueva misión. ¡Preparar nuestras mochilas para ir a ver la aurora musical! ¡La aurora! ¡Hola, amigo! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Debemos alistar nuestras mochilas! Esto es muy divertido, ¿verdad? ¡Qué bueno que no estamos enfermos o algo! Porque si uno de nosotros tuviera, digamos, sarampión, debería quedarse... Yo tuve sarampión y es una pesadilla. Primero, tu voz se agudiza y hablas así. Después tienes puntos rojos en todo tu cuerpo y pica mucho. ¡No te puedes rascar! ¡Y tu cuerpo pesa una tonelada! ¡Y te da tanta fiebre que solo puedes caminar por las paredes! ¡Y antes de que lo pienses, solo te caes! ¿Es tan malo? ¡Y lo único que lo cura es una cucharada gigantesca de una medicina horrible! Y como es contagiosa, debes quedarte en casa durante días tú solo. ¡Qué bueno que no tenemos sarampión, ¿verdad, Gumo? ¿Verdad, Gumo? ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Ya sé! No le diré a nadie que estoy enfermo hasta regresar de la cima de la colina, pero no me acercaré a mis amigos para no contagiarlos de sarampión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la colina del norte! ¡Gumo! Gumo, no puedes venir porque... tienes sarampión. ¿Qué? ¡No! ¡Qué tontería! ¡En serio! ¡No necesito nada! ¡Vámonos! Oye, si no tienes sarampión, ¿por qué caminas en las paredes? ¡Por favor, no se acerquen mucho a Gumo. El sarampión es contagioso. No quiero estar enfermo. ¡No ahora! ¡No para la aurora! No podemos elegir cuándo enfermarnos, Gumo, pero sí podemos elegir cuándo mejorarnos. ¿En serio? ¿Tengo que tomar ese horrible medicamento? ¡Muy bien! ¡Tomaré la medicina! ¡Adiós a todos! ¡Que la pasen bien! ¡Calma, Gumo! ¡Gumo! ¡Adelante, Gumo! ¡Pasa! ¡Sé valiente! ¡Esto! ¿Esto sabe feo? ¿Feo? ¡Sabe tan feo que una vez le dieron una gota a un monstruo y se desmayó! Tranquilo, no exageres, B. Lo vas a asustarlo. ¡No quiero desmayarme! ¡No la tomaré! ¡Es asquerosa! ¡Vamos, cómplice! ¡Debe ser más fuerte que un monstruo! ¡No sabe tan mal! ¡Súper saludo de gusano! ¡Bien! ¡Ya me voy! ¡Se portan bien y duerman temprano! ¡No, Tot, Tot! Yo tuve sarampión una vez. ¡No puedo tenerlo de nuevo! ¿Y la aurora? Pues, la veré el próximo año. ¡No llores, Gumo! ¡No lloro! ¡Mirren, está comenzando! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me estás viendo por tu telescopio? Decidí cambiar mis planes. ¡No lloro! ¡Esto es increíble! ¡Es como estar dentro de la aurora! ¡Fantástico! ¡Esta es la mejor aurora musical de mi vida! ¡Inseparables y afortunados! ¡Que si te olvido, eres mi mejor amigo! ¡Y te quiero sin más! ¡Porque juntos nos reímos sin parar! ¡Porque juntos la diversión es colosal! ¡Dajamos a gran velocidad! ¡Nada nos va a separar! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para ti ¡Estoy bien y quédate! ¡Nos vemos!